Gracias, muchas gracias, querido Horacio Bautista López. Para agradecer tu colaboración con Poesía Sin Fin, le pediré al tarot que te diga algo. No es leer tu futuro, no es analizarte, es una frase de un lenguaje pictórico que saldrá por casualidad. Voy a pensar que eres tú quien elige una carta, Horacio. Horacio, eliges otra carta, Horacio, eliges otra carta. ¿Qué ha sacado? La justicia, la rueda de la fortuna, el diablo. Como tú ves, la justicia con su espada corta directamente con el pasado, te mira a los ojos y te dice, vas a equilibrar tu vida. Vas a ver lo que te pide el cuerpo, que te llama hacia la tierra, y lo que te pide el espíritu, que te llama hacia el cielo. Pero, cuerpo y espíritu, ego y ser esencial, está el misterio entre estas dos cosas, entre estos dos mundos, el mundo de la tierra y el mundo celeste. Hay un esfinge azul aquí, que te dice, profundiza en mí. Y entonces, vas al diablo, que es tan azul como el esfinge de la rueda de la fortuna. Este diablo, este diablo, está reuniendo tu masculinidad y tu feminidad, tu activo y tu pasivo, tu luz y tu oscuridad. Lo está reuniendo en uno, y te está diciendo, entrégate a tu creatividad interior. A tu materia oscura, a tu sombra, y al mismo tiempo, entrégate a tu luz espiritual. No elijas la una, ni la otra. Únelos contrarios, únelos en ti. Ni lo esto, ni lo otro. Ser tú mismo, y no lo que los otros quieren que tú seas. No obedezcas a tu mamá. Adiós, Horacio. Muchas gracias.